Hola a todos, soy Álvaro de MAKERGAD y en este vídeo vamos a hacer una review de la versión 4 del marco de la P3 Steel que hemos diseñado entre yo y Daniel Torres González para la conjunta que estamos haciendo en Plural Awards de este marco en concreto. En el vídeo os voy a explicar las mejoras que hemos intentado implementar en la versión 4 y los problemas que me he encontrado a la hora del montaje para, ante todo, conseguir solucionarlo aportando ideas y conseguir un marco realmente bueno. Bueno, lo primero que salta a la vista es la reducción de peso. Hemos intentado recortar lo máximo o cero posible para que la estructura pese lo menos posible. Para los agujeros, para la colocación de la fuente y de la electrónica, que en este caso hay que modificar esta pieza ya que la electrónica se lo ha montado a un lado. Otro problema que he encontrado es que el marco, al no tener la pieza trasera enganchada en los dos tirantes, pues obviamente flexa un poco. Entonces lo que se me ha ocurrido es meter una barra fina por la parte inferior, de este lado a este lado, para que nos abra un poco el marco y que nos quede la estructura igual de rígida que era antes. No tiene mayor problema, esto sigue estando lo rígido que estaba, pero bueno, más que nada para que esto pueda llegar a moverse adelante y atrás realmente fácil. Hemos modificado las piezas superiores del eje Z para que cuando el eje Z suba hasta arriba de todo, el motor no nos toque con estas piezas y que podamos llegar a imprimir hasta esta altura. Porque antes el motor tocaba en estos soportes y no se puede imprimir realmente hasta más altura. Hemos también introducido dos agujeros en la parte superior para montar los rodamientos. Si alguien quiere montar rodamiento en la parte superior del eje Z, pues que lo pueda hacer con estos dos agujeros. Y también hemos añadido otros dos agujeros en la parte trasera para colocar un soporte de bobina. Más cosas. Hemos preparado la base para instalar tres rodamientos, cuatro rodamientos o tres rodamientos, como cada uno quiera. Y también vamos a hacer una modificación para, en el marco de 20x30, poder colocar una cama de 20x20 o una cama de 20x30. Hemos añadido un tensor cortado a láser, que sería esta pieza de aquí y que aparte añadiría esta otra. Que iría ahí atornillada. Aquí colocaríamos nuestro rodamiento con una anandela y entonces tensaríamos la correa pivotando sobre este punto. Y tensaríamos de esta forma la correa. También he dejado agujeros para montar un tensor que ya había diseñado yo en su momento, por si alguien no quiere montarlo de esta forma. Y prefiere montarlo con una pieza impresa, para que ya tenga los agujeros preparados para montar un tensor. Más cosas que se han modificado. Se ha modificado el soporte del motor, para que al meter el tornillo y el motor esté instalado, que esto no llega a tocar con el motor, que era una cosa que ha pasado. Más cosas que hemos hecho. Hemos añadido estos cajeados en el marco, en los dos lados, para que al meter un motor con conector, que podamos conectar y desconectar teniendo el motor para atrás, ya que antes había que tenerlos puestos ahí adelante o hacia un lado para poder conectar, ya que por aquí tenía un círculo y no entraba el cable del conector. Vale, y ahora podemos ver que monta tanto un motor de 58 onzas como un motor de 70. Y los dos nos conectarían perfectamente. Más cosas. He eliminado las piezas metálicas de este tipo, que se usaban para enganchar la correa. Pienso que es mejor imprimir una pieza de plástico, porque agarra mucho mejor la correa y las piezas metálicas que se ponían aquí eran complicadísimas de poner y se escapaba la correa. En muchas ocasiones al montarla. Hemos ampliado este buco de aquí, para que cuando el carro se mueva alante y atrás con la pieza impresa aquí colocada, pues que no llegue a tocar con el marco. Hemos añadido, si os fijáis también aquí, unos agujeritos para la colocación de bridas, que se colocarían por ahí, así se llevarían, se les daría la vuelta por la parte de abajo, para llevar todos los cables bien ordenados. Otra cosa aquí que me he dado cuenta es que había dejado unos agujeros para pasar los cables, que voy a alargar, que tendré que alargar hasta, prácticamente a lo mejor lo alargo hasta la parte trasera, debido a que cuando movamos el carro adelante y atrás, pues se nos puede quedar este agujero realmente pequeño y no pasar los cables por ahí, con lo cual voy a ampliarlo para tener más margen, que podemos pasar más cables por ahí. También he encontrado un problema aquí, que es el siguiente. Si os fijáis, no sé si se verá muy bien, este soporte está completamente pegado hacia atrás, en el carril, toca con el carril, y nos falta aquí un cacho, con lo cual voy a ampliar esta ranura un poco más, para que nos pueda venir completamente la cama para atrás, si es el caso de que ya hace falta que la cama vaya más hacia adelante. Con lo cual, amplié esta ranura un poco más, para reparar eso. Como podéis ver, la cama se mueve súper bien, súper ligera. Los tensores, los tensores, las escuadras que he hecho al final, pues simplemente veréis que fácil es montar esto ahora. Si aflojamos este tornillo, y aflojamos este tornillo, mirad que fácil, se mueve a la izquierda la escuadra. De esta forma, podemos montar la escuadra sin tener que, antiguamente en el marco de la P3 Stila había que colocar la escuadra antes de colocar esto, ya que como el tensor y esta pieza iban unidos, una vez que tenías colocado todo el tensor y estas piezas, no podías colocar esto. Con lo cual, ahora es mucho más fácil, lo deslizamos por la ranura y lo colocamos en su sitio, es mucho más fácil de montar. Un fallo que me he encontrado en esta pieza. No engancha aquí, precisamente porque no le he dejado reborde aquí, entonces tendré que echar el tornillo un poco más adelante para dejar un reborde y que realmente esto apriete. Pero bueno, en principio, con lo que he visto a la hora de montarlo, en el caso de dejarlo así, no hubiera ningún problema, porque queda exactamente igual de rígido. Una vez que este tornillo está enganchado, pues no hay problema ninguno. Para desplazar la base adelante-atrás, simplemente aflojamos los tornillos de los laterales, donde están las escuadras, solo nos hace falta aflojar estos dos, y simplemente, ya os digo, hay que meter aquí esta pieza, en la parte trasera, para que no sea mucho más cómodo desplazarlo. Pero ya veis que se desplaza bastante bien y no tiene ningún tipo de problema. Y bueno, también, que se me ha olvidado comentar, hemos añadido esto a mayores en la base, para poder montar la cama con tres puntos de nivelación o con cuatro. Vale, o sea, la cama es completamente polivalente. Puede valer para montar una cosa como para montar otra. Otra cosa que se habló, fue de eliminar esta chapa y no cortarla, sino que cada uno se imprima su propia chapa de la pantalla y así, pues, lo que nos evitamos es que si alguien quiere meter una pantalla cuadrada, pues no tiene esta pieza y a todos nos resulta el marco más barato y es mejor para todo el mundo, porque al final es imprimir esta pieza, que al final, pues, no es una pieza que esté sometida a tensiones ni nada, así que impresa nos puede valer a todos perfectamente. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la review, que el marco, a mí me parece que ha quedado muy bien y nada, seguiremos hablando por el foro, por el role wars, a ver qué cosas se os ocurren o qué cosas pensáis que podemos mejorar ya de aquí a la hora de pedirlo completamente y ya los giles damos más para pedirlo ya de una vez por todas porque el sábado aprienta. Así que nada, un saludo y espero que os haya gustado el marco.